Hoy estamos en la India y vamos a hacer una cosa súper chula. Vamos a ir a las cataratas de Terafili Waterfalls. Estamos en la India, que vamos a estar aquí grabando por dos años y medio. Y a partir de ahora os diré, ¿sabéis cómo os diré, no? Viajeros. Si quieres acompañarme en estas aventuras tan chulas, pues suscríbete y aprieta la campanita. Bueno, ya hemos llegado a la India y ya llevamos unos días por aquí, ya nos hemos instalado. Ya tenemos casa. Ya tenemos casa, Laia ya va al cole. Papá está loquito. Y nada, ahí Laia ya está practicando como un camarógrafa. Igual se mueve un poco, pero bueno, es cuestión de un poquito de practicar. ¡Es donde que mis abuelitos! Mirad, 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 mirad. A la cámara. Decir hola a los viajeros. ¡Sí, yo! ¡Hola viajeros! Esa es la entrada de las cancadas de la fila. Vamos a ver lo que hay. Hay muchos moritos. ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! On the forest track on a bicycle, never wears a helmet, cause it messes up her hair. Life girl too, she's still pretty though. The emphetamine doesn't show, she's got stars, she's got stripes, she's going all the way. ¿Qué son? Son unos monos. Vean muchas, mira, ahí hay otros. Mis pecoreos son esos que son muy juguetones. Esos y el otro que estaba por ahí. Ya estamos en la cascada. Ahora vamos a verla y después a ver qué vamos a hacer. Vamos a comprarnos mucha, mucha gente y hay un calor hoy. La cascada es súper grande. Estamos en Tarampil y Guatapil. Es una maravilla natural. Con el frenón de la selva en la India y las cascadas maravillosas. Y con toda la familia. Mami, mami. No, yo chido. Ay. ¿Tú? Hola, ¿y? ¿VA ona irá? Ay, hace un hoyo. Gracias mami, ¿no? No, son. Sí. ¡Oh! La vacuna es un dulce. A ver, ¿Father qué quiere decir? que me han quitado mi jugo un chango pero acá tengo otro era de prueba a ver si es verdad que roban cosas y si roban o no roban si mira como bebe tranquilamente no se preocupe de mi el chango me robó mi jugo en realidad se me acabó veis que no tiene ninguna mujer ya el changuito que contestó está ahí tu juguito en realidad es el juguito de changuito ¿habéis visto cuantos puestitos? ¿y ahora a dónde vamos? no lo sabes pues ya salimos de las cataratas cataratas de Terapile no he grabado mucho hemos grabado mucho muy poquito y hemos visto un mono como le robaba a Laia un zumo y ya está y ahora vamos a la siguiente parada que no sé exactamente qué es pero sé que estará muy interesante en el camino en el camino vamos a encontrar estas cataratas que están bien padres miradlas mirad las cataratas wow aquí son muy bonitas vamos al coche ahora otro parque natural que se llama Panza Gas mirad el monito ese y el otro quiere jugar con el bebé pero el otro está dormido paga en su papá mirad que bonito es que sí vamos a ver lo que hay aparte de los monitos esta es Bahía y Aintana lose him sin ない at a ha ¡Suscríbete al canal!